Se le recomienda por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. No olvide la importancia de lavarse las manos cada dos horas y antes de comer. Utilice tapabocas si tiene síntomas de resfriado o si convive con una persona que padezca los mismos síntomas. Protejamos a nuestros abuelos y niños, cuidémonos todos, porque juntos superaremos esta pandemia. La prevención está en sus manos. No olvide lavarlas con agua y jabón. Cerremos la puerta al coronavirus. Permanezca en su hogar y en familia. Policía Nacional. Somos uno. Somos dos. Radio Policía Nacional. Atención a toda la ciudadanía. Este es un mensaje importante. A partir de las cédulas de 25 de mazo y hasta el próximo 3 de abril de 2020, se establece el aislamiento colectivo y el turismo en toda Colombia. En el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria causado por el coronavirus COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. Ser enterêtes para ver el virusagua la pandemia en tu país. La Filecularia causada por mi propiarogación sanitaria causada hasta el siglo III de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus이드 COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria causada por el virus designated asci essa contaminación motivada por el virusaji maximal見て 마지막 como me neta ypresеня. Bonito, este es un mensaje importante, no olvide que abalenca la diseases sanitaria очimcara fuera por el coronavirus caso de la emergencia. Gracias.